... Con un poco de magia ha aparecido el cartel de la exposición... ...de las edades del hombre en 2015... ...que llevará por título Teresa de Jesús, maestra de oración... ...y que se desarrollará en Ávila y Alba de Tormes... ...un acontecimiento en torno a la celebración... ...del quinto centenario del nacimiento de la Santa... ...y precisamente para ello la Junta de Castilla y León... ...ha diseñado un plan de promoción... ...al que va a destinar tres millones de euros. Va a permitir internacionalizar este producto turístico... ...especializado en 14 países de tres continentes... ...seleccionados en base al interés... ...por el producto turístico, cultural y religioso... ...según nos indica nuestro plan de marketing turístico... ...que presentamos y aprobamos en 2012. De esta forma, a través de múltiples acciones... ...nacionales e internacionales... ...se van a promover iniciativas, presentaciones... ...y encuentros comerciales. Vamos a estar presentes en diez grandes ferias internacionales... ...de nuestros mercados prioritarios... ...entre las que destacan la ITV en Berlín... ...Top Resa de París... ...o Salón de Vacances en Bélgica... ...y colaboraremos también con la red Ciudades Huellas de Teresa... ...para que su oferta esté presente... ...en dos ferias especializadas... ...de turismo religioso en el mercado italiano". Todo ello con el objetivo de posicionar a Castilla y León... ...como marca territorio... ...diferenciada y especializada... ...en este segmento de turismo cultural y religioso. ... ... Gracias por ver el video.